Música Vamos a proceder a retirar las espinas de un pescado. Para ello, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar dónde están esas espinas. Pasando ligeramente el dedo por encima de la carne, podemos adivinar perfectamente dónde se encuentran. Una vez que las tenemos identificadas, con unas pinzas específicas para extraer el pescado, las espinas de pescado, iremos sacando las mismas una a una. La extracción de la misma se debe hacer en la misma dirección en la que está clavada, para evitar romper la carne y las láminas del propio pescado. De esta forma, extraemos las espinas a un pescado. Gracias. 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 Gracias.